Comenzamos el resumen de las noticias más destacadas de esta semana. La actualidad navarra ha vuelto a estar marcada por Cataluña. El lunes en el Parlamento los grupos de la oposición alertaban del posible efecto contagio independentista en nuestra comunidad, algo que negaba el cuatripartito, incluido EH Bildu. El cuatripartito asegura que no hay riesgo alguno de contagio independentista en Navarra tras el proceso catalán. Izquierda Esquerra ya advierte de que sus votos no van a estar en ningún camino independentista. No hay ningún riesgo de que se voten en Navarra. Izquierda Esquerra no va a estar en ningún proceso independentista. Podemos recuerda que no son independentistas. Podemos no es independentista, que tampoco le asusta el derecho a decidir, pero que desde luego el peligro de contagio es el que espanto mima y circo del Partido Popular y de Unión del Pueblo Navarro. EH Bildu, que recientemente ha presentado una propuesta para caminar hacia una república confederal de Euskal Herria, asegura que hablar de proceso independentista en Navarra es pura ciencia ficción. No hay proceso independentista en Navarra y todo lo demás que se quiera plantear como una situación de paralelismo entre la situación navarra y la situación catalana es ciencia ficción. Gueroa Valle asegura que su apuesta es profundizar en el autogobierno. Si va a haber contagio del proceso independentista, no lo sé. Nuestra postura de defensa de la profundización del autogobierno poco o nada tiene que ver con el proceso de independencia de Cataluña. La oposición piensa todo lo contrario. UPN asegura que el gobierno de Navarra está trabajando para conseguir cada año más ciudadanos independentistas y habla de un proceso a largo plazo. Ellos son conscientes que ahora mismo en Navarra el 75% de los navarros no quiere ningún tipo de aventura secesionista. Esos proyectos políticos no renuncian a conseguirlo y no renuncian a que dentro de X tiempo, porque son proyectos a medio o largo plazo, pues al final en Navarra se pueda plantear una situación como la de Cataluña. El riesgo existe y cuando yo veo a la presidenta del gobierno de Navarra manifestándose en favor de las acciones tomadas por el presidente de Cataluña, acciones ilegales e inconstitucionales, pues yo creo que ahí veo cierto miedo. Que ellos son una minoría los que gobiernan y pretenden aplastar. Este asunto se abordará en el debate sobre el estado de la comunidad. Pamplona se sube a la gira por la infancia. Por primera vez la ciudad tendrá un plan de infancia municipal. Lo primero es elaborar un diagnóstico integral. Este gobierno municipal considera que los niños y niñas son personas con igual estatus que las personas adultas. Son ciudadanos y ciudadanas de Pamplona y por lo tanto hay que contar con ellos y ellas para realizar la planificación de la ciudad. Hay que generar espacios donde puedan expresar libremente su opinión. El Congreso Internacional sobre la Infancia pretende crear una nueva cultura de cuidado y buen trato a niños, niñas y adolescentes. Una de las necesidades más urgentes es conseguir su participación real en la sociedad. Los niños no son ni más ni menos que otros ciudadanos. Lo único que les sucede a los niños es que no tienen reconocido el derecho a votar. Por eso les hemos dado voz a los protagonistas. Más derecho porque no es que nos haga mucho caso. Menos adultos que te digan que no puedes hacer cosas y más niños para jugar. Esta gira por la infancia está recorriendo 15 ciudades españolas. Finalizará el día 30 en Madrid tras recorrer 3.727 kilómetros. El martes volvíamos a hablar del tren de alta velocidad. El vicepresidente ayer demostraba su enfado después de que Fomento diera por fin y quitado el convenio de 2010. Un día en el que saltaba a la luz la detención de dos trabajadores de un kebab en Pamplona por haber causado la intoxicación de varios clientes con un producto raticida. Nosotros desde luego como gobierno vamos a defender el convenio. No queremos que se revoque este convenio. No queremos que se pierda el convenio. Queremos negociar un convenio y queremos que haya convenio. Y ese va a ser nuestro papel hasta el final. Así de tajante se muestra el vicepresidente tras los últimos acontecimientos sobre el TAP. Dos cartas llegaron ayer a Pamplona desde Madrid por parte del Ministerio y por parte de ADIF diciendo que dan por terminado el convenio de 2010 sobre el TAP y retirando a Navarra su capacidad de licitar obra para así poder actuar desde el Estado en la puesta en marcha de la alta velocidad. El vicepresidente muestra su enfado. Enfado, desacuerdo total, sensación de que está absolutamente injustificado, que jurídicamente no tiene ningún soporte para tomar la decisión que se ha tomado. Y es que a falta del informe de los abogados del Gobierno de Navarra, Ayerdi asegura que no hay base jurídica para dar por finalizado el convenio de 2010 porque ni hay incumplimiento, dice, ni se da ninguna de las condiciones previstas en el mismo. Ayerdi cree que la solución pasa por convocar la comisión de seguimiento. Esto dice el convenio actualmente firmado. Esto dice que será la comisión de coordinación y seguimiento la que propondrá las condiciones para la finalización. Esto es lo que dice. Entonces, yo no soy jurista, pero yo leo el convenio y leo una carta en la que se denuncia y se da por terminado un convenio y digo, hombre, aquí alguien no está cumpliendo lo establecido en las normas, ¿no? Mientras Navarra pide formar parte mediante un convenio, el ministro propuso al Gobierno foral participar a través de una comisión de seguimiento trimestral fuera de convenio para que Navarra pueda evaluar los trabajos que el Estado vaya haciendo en la alta velocidad. Dice que en Navarra se siente como en casa. Por eso ha decidido traer aquí buena parte de sus empresas. De cinco de ellas traerá la sede fiscal. Pero de la más famosa, la Administración de Lotería del Abruixador solo trasladará a la sede social. La fiscal se va a Madrid. Lo que sí es serio y definitivo es que se pasan estas empresas aquí y a partir de allí, con la mesura que se pueda, pues evidentemente llevará un beneficio a Navarra. Xavier Gabriel se ha reunido hoy con el vicepresidente Ayerdi. Me siento terriblemente bien acogido. El Gobierno se ha portado maravillosamente. Y esto, pues, si cabe, ha incrementado la ilusión, las ganas de ser un paisano más. Que pueda suponer o no, en términos de nueva actividad económica, de generación de empleo y de riqueza. Eso el tiempo lo dirá. Nosotros lo que estaremos, estamos, estaremos, y yo entiendo que cualquier gobierno de Navarra va a estar siempre, es apoyando a aquellas personas que quieran o estén dispuestas a comprometer su tiempo o su patrimonio a generar empleo y riqueza. Vive con angustia y tristeza lo que pasa en Cataluña y pide a los políticos que actúen cuanto antes. Soy, he sido y seré español, pero yo amo Cataluña. La Cataluña debe tomar decisiones urgentes y creo que están en una situación donde hay que cambiar fichas rápidamente. De momento ya están en marcha los trámites para trasladarse a Banplona. Este es el local donde se produjo la intoxicación. Tras el ingreso de una joven en el hospital y enfermar también su novio saltaron las alarmas. Los servicios médicos alertaron a la Policía Nacional. En el registro, esto es lo que se encontraron. Llama la atención en las fotografías tomadas este producto raticida altamente tóxico. Se encontraron grandes cantidades que impregnaban la encimera donde los empleados manipulaban la comida. El local quedó precintado de manera cautelar, pero hoy ya está abierto. Algo que ha causado estupefacción entre los vecinos. No quieren hablar delante de las cámaras, pero nos han contado que no es la primera vez que un establecimiento de estos en la zona es precintado de manera provisional. Tampoco ha querido hablar el encargado del Kevac, que se ha mostrado preocupado porque él fue el responsable de la intoxicación que produjo a varios clientes. No sabía, ha dicho que era un producto raticida. El miércoles, el Gobierno de Navarra rechazaba la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Consideraba el Ejecutivo que se produce una invasión del autogobierno. La Guardia Civil, además, desarticulaba en Navarra una organización criminal dedicada a la distribución de droga a nivel nacional e internacional. El Gobierno de Navarra se posiciona en contra de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que interviene en la autonomía de Cataluña y sus instituciones. Insiste el Ejecutivo Foral en que la salida a esta crisis es el diálogo. El Gobierno de Navarra quiere reiterar, una vez más, su apuesta por el diálogo a la hora de resolver la situación creada en Cataluña en torno al procés. El Gobierno de Navarra, como el Parlamento Foral, se muestra también contrario a la aplicación del 155. Entendemos que con ella se produce una invasión del autogobierno que no podemos aceptar. El Gobierno Foral entiende que estarían fuera de lugar cualquier declaración que sugiera que en Navarra podría aplicarse el 155 por las políticas llevadas a cabo por el Ejecutivo. Estas valoraciones que nos parecen, eso sí, fuera de lugar y nos parecen despropósitos en más de un caso y nos parece que lo único que revelan es que igual no se ha entendido nada o no se ha entendido exactamente en qué se está. Creemos que la situación es lo suficientemente seria como para no retorcer la cosa y llevarla hasta tal extremo. El senador de izquierda-esquerra, integrado en Unidos Podemos, Iñaki Bernal, ha anunciado que votará en contra cuando se someta a votación la aplicación del 155 en Cataluña. Las investigaciones se iniciaron cuando agentes de la Guardia Civil de Navarra tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal dedicada a la distribución de drogas y con conexiones nacionales e internacionales. Ante la cercanía de las fiestas de San Fermín, procedieron a realizar la explotación de la primera fase de la operación. Posteriormente se tuvo conocimiento de la existencia de una rama asentada en Madrid y con lazos con el cabecilla de la organización cuya residencia estaba en Pamplona. Entre las dos fases en las que se ha desarrollado la operación han sido detenidas cuatro personas en Pamplona y dos más en Torres del Orz y en Lecumberri. Además en esta operación se han intervenido más de 56 kilos de Spitz, 300 gramos de heroína, dos kilos de hachís, 65.000 euros en metálico, seis vehículos de alta gama, así como una pistola marca Glock, una pistola HK, un fusil de asalto, una escopeta de repetición y material para la producción, corte y distribución de las sustancias aprendidas. El jueves la actualidad navarra estuvo protagonizada por la celebración del debate sobre el estado de la comunidad. En su discurso la presidenta Barcos defendió su gestión y marcó los retos futuros para lo que queda de legislatura. La oposición le acusa de estar sometida a Bildu. Discurso de la presidenta en el debate sobre el estado de la comunidad en el que no ha faltado alusión a los temas de más actualidad política. Barcos pide que Navarra tenga decisión en la construcción del TAP. El convenio de 2010 ha sido roto unilateralmente por el Ministerio de Fomento. El gobierno va a trabajar por recuperar un convenio que permita a Navarra estar en la toma de decisiones de esta importante infraestructura. También se ha referido al canal de Navarra. La apuesta clara por llevar a la ribera toda el agua disponible. Toda. No es voluntad, por cierto, de este gobierno entrar en ninguna guerra de hectáreas. En esa trampa no vamos a caer. Toda el agua posible. Es por ello que confiamos en que se licite cuanto antes la redacción del proyecto de la continuación del canal de Navarra hasta la ribera. Y es que Barcos ha criticado la actitud de Madrid con Navarra. Navarra ha ofrecido a Madrid en todo este tiempo estabilidad política y capacidad de negociación. Pero Madrid ha respondido a Navarra con inestabilidad, con incapacidad para el acuerdo. Una circunstancia que ha dificultado de manera evidente llegar a acuerdos básicos en torno a asuntos de una enorme envergadura para el futuro de nuestra comunidad. Aunque confía en alcanzar un acuerdo en torno al convenio económico. Quiero mostrar mi optimismo en lo que espero sea una resolución favorable en este impas para con todas estas cuestiones, empezando por el acuerdo en torno a la actualización de la aportación Navarra al Estado. Y es que entre sus retos la presidenta destaca reforzar el autogobierno de Navarra. Desde el convencimiento de que a mayor autogobierno, mayor prosperidad y bienestar basada siempre en una mayor responsabilidad. Y en este trabajo por el autogobierno, la presidenta quiere que Navarra asuma nuevas competencias, entre ellas las competencias exclusivas de policía foral. Se ha referido también a la ley de policías. Reconoce una derrota de su gobierno. Ha sido una derrota dolorosa para este gobierno, una derrota, pero no un fracaso, porque queda para la ciudadanía el trabajo que durante más de un año y medio ha llevado a cabo el departamento liderado por la consejera Beaumont. Un trabajo que no tengo ninguna duda veremos rescatar en el momento oportuno. Barcos ha pedido no fomentar el enfrentamiento entre navarros. Me refiero a aquellos intentos de fracturar la convivencia por la vía de enfrentar los símbolos, los que nos reúnen y los que no nos reúnen. Y también por diferencias territoriales. Cuando pretende decirse a los hombres y mujeres de la Ribera que este gobierno los menosprecia. Siendo mentira y mentira evidente e irrebatible. Barcos ha fijado el empleo de calidad con la mejora de los salarios como su primer reto para el futuro. Ha defendido su reforma fiscal y ha asegurado que Navarra ha saneado sus cuentas, convirtiéndose en la comunidad más solvente. El primero en dar la réplica al discurso de la presidenta ha sido el líder de los regionalistas Javier Esparza no ve diferencias entre el partido de la presidenta Usué Barcos y el de su socio en el cuatripartito OEH Bildu. Afirmé que en Navarra iba a haber dos presidentes, la señora Barcos y el señor Araiz. El tiempo lo está demostrando. Están perfectamente coordinados. Tan coordinados como el señor Junqueras o el señor Puigdemont. Esparza ha defendido la aplicación del artículo 155 en Cataluña como garantía de legalidad, democracia, libertad y autogobierno. Y acusa a Barcos de ser incapaz de liderar un proyecto de futuro para Navarra, quien ve condicionada por su socioindependentista. Sueñan y trabajan por una Navarra dentro de Euskadi y por tanto, señora Barcos, fuera de Europa. El regionalista que se ha mostrado seguro de revertir la actual composición del gobierno en las elecciones de mayo ha acusado a Barcos de imponer decisiones sin escuchar a nadie. En esa línea, la socialista María Chivites señalaba que... No compartimos ni nos gusta esta dinámica de exaltación identitaria que estamos viendo especialmente este año. El nacionalismo vasco sube su perfil. Chivite ha defendido el proyecto del PSN para Navarra en relación a las posturas que se han tomado con el proceso catalán. No busca imponer un pensamiento único y homogenizar, sino que comprende la pluralidad para que toda la ciudadanía se sienta parte de un proyecto común que es Navarra. Y el Partido Popular ha valorado la gestión del cuatripartito también en términos identitarios, criticándole la posición de Barcos en el tema catalán. Su actitud desampara a la ciudadanía, implica subversión, arbitrariedad y caos. Y la deslegitima para continuar en su puesto. La líder de los populares navarros ha querido poner frente al espejo a la presidenta con su intervención. Para que vea en qué está convirtiendo a esta comunidad, a la que nadie reconoce como atractiva, sino como una comunidad de alto riesgo. Desde el partido de la presidenta, Guero Abay valoración en positivo de su discurso. Impecable. Nos ha parecido un discurso realista. El gobierno del cambio nació de la identificación con una mayoría mucho más social y mucho más progresista. Y Guero Abay está ahí, impulsando esa nueva centralidad de la mayoría progresista. También sus socios de EH Bildu han dado el oqueya a lo dicho por la presidenta, destacando sus propuestas como importantes, si bien han lamentado una postura más clara respecto a Cataluña. Pero la única garantía del cambio es que las instituciones, las fuerzas políticas, los sectores populares y la sociedad anden y caminen conjuntamente. Aun entendiendo que la valoración que se ha hecho de rechazo nos parece positiva, creemos que había que haber ido más allá, creemos que había que haber habido una solidaridad con las instituciones catalanas que van a sufrir el mayor golpe al autogobierno que en los 40 años de democracia se han vivido. Más socios del cuatripartito Podemos valora el discurso en positivo, si bien pide más acciones hacia la parte social. Queremos dar soporte al gobierno y también al cuatripartito en todas aquellas medidas que supongan profundizar en el cambio. Si veníamos de unas políticas que repartían pobreza y algo hemos hecho, tenemos que pasar y avanzar. Ahora toca repartir riqueza, riqueza en forma de soberanía. E Izquierda Esquerra que ha defendido también el cambio político de mayo de 2015. Y también es cierto que no compartimos algunas decisiones que ha tomado el gobierno de Navarra en relación, por ejemplo, al tren de alta velocidad o algunas decisiones en el Departamento de Educación, pero en todo caso, señorías, reiteramos nuestro balance positivo de esta primera parte de la legislatura. Pues terminará esta legislatura teniendo una ciudadanía con muchos más derechos y muchísimo mejor tratada por las políticas del gobierno. El viernes falleció un vecino de Arazuri de 83 años tras el derrumbe de su casa. Moría después de dos horas sepultado por la viega maestra. Se investigan las causas por las que la vivienda se derrumbó. Pese a los esfuerzos de los servicios de emergencia, no se ha podido salvar la vida de Luis. Con 83 años ha fallecido tras permanecer dos horas sepultado por una de las vigas y por los escombros a los que ha quedado reducida su casa tras la detonación. En un primer momento los bomberos han podido acceder hasta la víctima e incluso han conseguido hablar con él. Al llegar estaba la casa muy inestable y se han oído gritos a una persona que había dentro, entonces hemos intentado sacarlo, hemos arriesgado un poco más incluso de la cuenta. Han estado trabajando a mano por el riesgo de no meter maquinaria ni herramientas. Hacia las 11 de la mañana una médico entraba junto a los servicios de emergencia y confirmaba la muerte del vecino. Tenía que acceder por parte del tejado hundido. En un momento dado hemos visto que el hombre ya no daba señales, se ha confirmado el fallecimiento. Ha sido entonces cuando se ha dejado de trabajar a la espera de la llegada de maquinaria y es que incluso había riesgo de caída del tejado. Ante el riesgo de mayor derrumbe porque se está moviendo el tejado y aún están cayendo objetos, estamos esperando maquinaria para trabajar ya con más seguridad y no corres más riesgos. Ante el riesgo se decide derribar la casa y después recuperar el cadáver. Derribar el edificio y posteriormente rescatarlo. Ya hemos comunicado con la familia como estaba el tema y tampoco es cuestión de jugarnos la vida cuando la persona ya hemos comprobado que ha fallecido. No se ha detectado combustión ni un poco, puede dar un poco de señal, pero no hay seguridad. No se detecta gas, gas natural no hay. Hasta no poder entrar y comprobar lo que hay dentro no se sabe. La Guardia Civil investiga las causas de la detonación y ha precintado estas bombonas de butano. A las 9 menos 5 varios jarrineros se encontraban podando los árboles cuando se ha producido la explosión. Sí, al lado de la casa había unos operarios podando unos árboles y pues les ha protegido el muro de la explosión. Han saltado cascotes y se han pasado justo al lado. Sí, sí, están con un susto grande. Se habla que ha podido ser por una explosión de gas. Sí, de una bombona. De hecho han sacado dos más que tenía ahí, pero bueno, no se sabe si manipulando o cómo. Todavía con el miedo en el cuerpo, otro vecino de la casa colindante nos ha contado que también se encontraba en la calle. Podría haber sido mucho peor porque algunos estamos vivos de milagro, que podría haber sido más peor aún. Y que ahora me doy de cuenta lo que podía haber pasado. En el momento ni te das de cuenta, no piensas. Pero ahora sí que pienso y me encuentro mal. Es cuando se conoce que el vecino Luis Martínez, de 83 años, está con vida. Ha explotado una bombona de butano y la ha atrapado a él, pero parece que hablan con él. No lo puede sacar porque tiene peligro de hundirse todo. Y nada, pues a ver si lo sacan. Y ahí están intentando sacar al hombre de una bombona de gas. En una casa en peligro, derrumbe al lado y eso, están actuando, está el hombre vivo y no sabemos más. Ahí están. Los vecinos se acercan hasta las inmediaciones, quieren conocer cómo se encuentra Luis. Pero la peor de las noticias estaba por llegar. No ha podido aguantar más y tras hora y media ha fallecido. Pues sí, oye, una muerte así da mucha pena. Porque cuando uno se muere porque, qué sé yo, está enfermo o cualquier cosa, pero una cosa así, tú sabes que jaleo, música. Sobre todo que las primeras informaciones apuntaban a que estaba vivo. Sí, sí, es verdad. Pero yo digo, si está vivo, pero si le ha caído una pared encima ya, no tiene solución ahí. Ya pensaba yo que no estaría vivo al caerse la casa. Ahora es la más vieja de Arazuri esa casa. Algún día se tenía que caer, eso también. Pero bueno, cuando no vivía nadie se podía haber caído también, ¿verdad? Dos horas de espera y de trabajos a contrarreloj que han terminado de la peor manera posible. El fallecimiento de este vecino que en el momento de la explosión se encontraba en la cocina. Eso es lo que yo quería, sobre todo, un mueble noble y con una línea, bueno, pues rústica. Yo soy una persona principalmente muy tradicional, con lo cual me gustan las cosas para siempre. Es que me siento muy a gusto en esta casa. Pues prácticamente es que la esencia de esta casa es Polke. Mala suerte para Osasuna Magna en el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey. Los verdes se van a enfrentar al Movistar Inter en la pista madrileña en una eliminatoria partido único. Osasuna Magna lograba su clasificación tras doblegar por 2-4 al guardo en tierras palentinas. Alvarito, Eseberri, Viño y Víctor marcaron los goles para el conjunto que dirige Imanola Regui. Sota fue en todo momento por delante en el marcador en un buen ambiente copero dentro del pabellón. El vigente campeón que privó a los navarros del título, el Pozo Murcia, quedó apeado en los penaltis en Cartagena. Venimos de una casa muy pequeña, entonces, bueno, sí que quería un cambio importante. Buscábamos cosas modernas, pero tampoco que fueran típicas, tradicionales. Miré en muy pocos sitios. Y de hecho, casi toda la casa completa la tenemos allá, porque es que fue encajando todo. Porque encontré casi todo lo que estaba buscando en Polké. Con los deportes, como siempre, ponemos punto y final a nuestro repaso de las noticias más destacadas de los últimos días. Adiós.